¡Suscríbete! ¡Oh, con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Es una! ¡Es Rafa Gol! En directo aquí a través de Tele Antioquia, TV en Grande Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín Bueno pues, iniciamos hoy porque tenemos la noticia de Colombia Colombia, 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 Colombia Hoy derrotó a Paraguay 1 a 0, se consolidó Es el único que hizo los 9 puntos, 9 de 9 Colombia hoy derrotó a Paraguay Ya le había ganado a Qatar Y el primer partido a la selección argentina Que hoy también ganó a Qatar y clasificó Pero bueno, de estos temas Vamos a hablar en algunos momentos Acá en el super debate Y la proyección de lo que viene Para nuestra selección Colombia Que se ganó el favoritismo De toda la hinchada En América En el continente Por su buena demostración de fútbol Y por los resultados Entonces, en unos momentos Vamos a hablar de Colombia También estaremos hablando de Nacional Del Deportivo Independiente Medellín Y ahora vamos al debate Porque el debate En esta noche Entre los que nos llamen A nuestras líneas telefónicas Van a participar De los kits de Colombia Hoy tenemos el kit de Colombia Que vamos a entregar Entre los que llamen Tenemos varios kits para entregar Entre las personas que llamen A nuestras líneas telefónicas Y mostramos de una vez Mostremos, mostremos el kit Entre las personas que nos llamen Dos treinta y... A ver si me colocan Exacto Dos treinta y dos cuarenta y seis Cero cuatro Cero uno ocho mil Cincuenta uno cincuenta quince Tenemos un kit Con bandera de Colombia Con tula de Colombia La gorra de Colombia Entre las personas que nos llamen Hoy aquí al super debate Participan de los premios Dos treinta y dos cuarenta y seis Cero cuatro Cero uno ocho mil cincuenta y uno Cincuenta quince Vamos a entregar los kits Que entrega Funcron A todos los hinchas Muy bien Así que vamos a estar entregando Los kits Entre las personas que nos llamen Las personas que nos llamen A nuestras líneas telefónicas Y nos vamos con el debate El debate lo presentamos A esta hora O no Espera antes del debate Vamos a saludar al hombre Que tiene la pregunta hoy De Rafa Gólez Pensando en Grande Y que también Estuvo hoy con los hinchas De corazón de Colombia Que ganaron el partido Don Elkin Lavó Buenas noches Además tiene el guante Para entregarle a los hinchas De Colombia Sí señor Hola Don Rafa Gólez El saludo muy cordial Para ustedes Para mis compañeros Televidentes Internautas Quien quiera tener Este espectacular guante De Mister Villar Con mucho gusto Se los obsequiamos El guante De la selección colombiana De fútbol Y la pregunta De Pensando en Grande Con Rafa Gólez A propósito De este equipo Que puede generar Mucha historia El equipo actual De Colombia Pues les preguntamos De una selección La del 93 Cuando Colombia derrotó Cinco goles por cero Argentina Ya en el Monumental Quienes eran Esos dos defensores Centrales Uno decía Cuando uno lo entrevistaba Y lo entrevista Todavía Realmente sí Y otro Actualmente es técnico De fútbol Aquí en el departamento De Antioquia Esos dos defensores De Colombia Cinco Argentina cero En el Monumental Defensores centrales Quienes eran Y a propósito De la selección Colombiana de fútbol 9-9 No le han anotado Gol al equipo Colombiano Vaya invicta Y un equipo Como dijo hoy El técnico Queiro Yo diría Que es la mejor frase Que le he escuchado Desde que llegó a Colombia Hoy lo importante No solamente es el triunfo Sino entender Que tenemos una nómina De 22 jugadores Uno entiende Que en el fútbol Hay titulares y suplentes Pero los que actuaron hoy Marcaron diferencia Y hay dos jugadores Que considero deben estar En la siguiente fase Como titulares de Colombia Uno Edwin Cardona Y el otro Luis Díaz Para quien habla La figura de la cancha Del equipo colombiano Señoras y señores Paso a paso Porque otro de los favoritos Es Brasil Y me queda esta duda Brasil en el 2014 Señoras y señores Organizó el mundial de fútbol Y le fue como los perros En misa Y esta vez Organiza una copa américa Así que pianito Pianito Señores colombianos Esos si somos favoritos En este momento En este momento Es el mejor equipo De copa américa Pero todo paso a paso Como iría El profe Pekerman De nacional Señoras y señores Oiga Se confirma hoy Lo de Daniel Bocanegra Ha firmado contrato Con el equipo atlético Nacional por un año Buena noticia Además de la llegada De Harlan Barrera Y del conjunto deportivo Independiente Medellín Lo de cada vid Buen defensor central Eso si Se necesitan más jugadores Está abierto el debate Señoras y señores Fuerza Para el equipo tricolor Bueno Muy bien Don Elkin Lavó Y vamos Desde luego Con el debate El debate Lo presentamos A nombre Por supuesto De DirecTV Que es La casa del fútbol Y vamos El debate Con El Hotel Dan Carton Porque cuando usted Venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton La vida es un lujo Amabilidad Y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia Hay que organizarlo A ver Hotel Dan Carton En la ciudad De Medellín Mister Villar Importadores directos De las mejores marcas Del mundo San Élite Campeones del mundo De la carambola Y Paul Castile Simonis El paño de los campeones Bandas Clemat Velocidad y precisión Longoni Hechos en Italia El mejor taco del mundo Aramid Calidad en bolas de billar Info 444-3311 Medellín Y Global Sport Líder En mercadeo deportivo Activación de marcas Patrocinios Mega eventos Derechos de televisión Publicidad Vallas electrónicas En todos los estadios Del país Si usted quiere que su publicidad Esté en todos los estadios De Colombia Llama en Medellín 444-6529 444-6529 Global Sport Bueno Y ahora si Vamos al debate Hoy voy a estar Entrando estos balones De DirecTV Que tenemos ahí A ver si me los poncha Vea Tengo balones De DirecTV Entre las personas Que esta noche Estén pendientes Para ganarse Los balones De DirecTV Los balones De DirecTV Enseguida voy a hacer Una pregunta En el Twitter A pendiente Don Elkin La voz en el Twitter Vamos a hacer una pregunta Para que ganen Para que ganen Los balones De DirecTV Y ahora si Nos vamos al debate Nos vamos a la polémica Y el debate Lo presentamos A esta hora Con los panelistas Le damos la bienvenida A esta hora Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre Preferente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla La voz Para decirle Cuantos Para eso Son tres moscas Y además Porque Tenemos pendientes Presentar unas excusas Para los pendientes Por lo sucedido Hace ocho días Don Luciano Buenas noches Bienvenido Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Si es cierto Al televidente Que se haya sentido Ofendido Por alguna actitud De este servidor Les presento Todas las excusas Del mundo A usted Señor Gustavo Osorio Mi compañero También le presento Las excusas Pertinentes Porque a veces El debate Se pone tan cálido ¿Cuál cálido? Tan recalentado Que se vuelve Una cosa Que a veces Se complica Más de la cuenta Señores televidentes Escúsenos Señor Gustavo Osorio Escúseme A ustedes Compañeros Excusas Y ahora si Pues Yo que tengo Que decir De la selección Colombia Si ya todo Está dicho Todo está dicho En la cancha Y ojo Hoy Una teoría Que aquí En este grupo Se discute Constantemente ¿Cuál es? Una teoría Que la trajo Aquí a colación El maestro Porque para mí Es un maestro Juan Carlos Osorio De la rotación Cuando dijo Que en su equipo No hay titulares Ni suplentes Esa teoría Hoy la expuso El señor Queiroz Y no escuché Ninguna boca Diciendo que Queiroz Está equivocado Porque hoy Se demostró Que en Colombia No hay titulares Ni hay suplentes Ni hay suplentes Y cuando se rotan Los equipos Es para que El jugador Que esté en la banca No vaya a creer Que va a ser Banquero Toda la vida Ni el titular Vaya a creer Que puede roncar En el puesto Porque es titular De todas maneras Hombre Yo creo que Esa teoría De Juan Carlos Osorio Sobre todo A la hinchada De Atlético Nacional Hay que tenerla en cuenta Y eso explica El porqué De la rotación Edwin Cardona Hoy demostró Que no tiene Que envidiarle Nada a nadie A la titular De la selección Colombia Luis Díaz Demostró Que no tiene Que envidiarle Nada a nadie A los titulares Y con un equipo De jugadores No digamos Noveles Pero si de jugadores Que no venían Teniendo la oportunidad Se le pedía Al señor técnico Que le diera Esa oportunidad Hoy demostró Que tiene un equipo Sólido Con una base Muy firme Pero ojo Todavía No es el campeón Todavía No es el campeón Pianito Pianito Entre otras cosas Brasil mandó Un mensaje En el último partido Donde goleó 5 a 0 Diciéndonos A toda la crónica Deportiva Mundial Es que aquí estamos Nosotros Aquí estamos Nosotros Los brasileños Y cuando piensen En campeones Hay que pensar Así como se piensa En Colombia Hay que pensar En el resto De equipos Que han llegado A esta fase Semifinal De la Copa América Bueno señor González Usted lo ha dicho Este es un programa Que es en vivo Y en directo Y como no es grabado A veces se comenten Ligerezas Y pues No se puede parar Para editar Y borrar Y copiar nuevamente No Aquí ya lo que se dijo Se dijo Eso es lo lindo Entonces Como nos gusta En directo Por eso A veces A veces Si esto es caliente Y el que El que no se caliente Hablando de fútbol Hermano Que se dedique A jugar Damas Chinas O otra cosa Ajedrez Pero esto En el fútbol Nomás Nomás hablando De fútbol Se calienta Usted ve La gente En la calle Se calienta Y aquí Vivimos el fútbol También con pasión Y camiseta Con la de Nacional Y Medellín Por eso A esta hora Les damos la bienvenida A don Gustavo Osorio Salazar Que también Presenta excusas Por lo sucedido Hace ocho días Buenas noches Señor Osorio Rafa Gracias Y le doy gracias A Dios por todo Se calienta uno Jugando ajedrez Ah también Claro También Pero Sí Les quiero presentar Mis sinceras disculpas A los televidentes A los que han escrito Al defensor de televidente De Teleantioquia También a mis compañeros Y a todos los que El domingo Se hayan sentido ofendidos Igual que al señor Luciano González Sequea Me contaron Y a mis compañeros A todos Les quiero presentar Oiga Me contaron Que lo vieron En la fuente De la Plaza de la Nutibara Bañándose Eso me lo contó Alguien Y que te preguntó La persona ¿Por qué te estás bañando? Es que me quiero dar Un baño de humildad Yo quiero bajarme De la nube Espero que el baño En la Plaza de la Nutibara En la pileta De la Nutibara Le haya servido Bueno Voy a hablar de Voy a hablar de fútbol Voy a hablar de Colombia Porque mire Con ningún técnico Que yo sepa Habíamos jugado Como estamos jugando ahora Y se demuestra Rafa Que el fútbol Sí Es simple Que el fútbol No es tan complicado Lo complicamos Lo complicamos a veces Nosotros Y los técnicos ¿Cuántos entrenamientos? ¿Cuántas unidades de entrenamiento Lleva Queiroz? Le aseguro que Máximo llevará 10 10 Y en 10 días Hizo lo que no hizo El viejito Peckerman ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho el señor Carlos Queiroz? Presionar Bien arriba Porque cuando uno Presiona arriba Y si lo hace Con concentración Porque la concentración En este sistema Se necesita No un minuto Ni 20 Ni 30 Se necesita Más de 70 minutos La concentración Para que vos Podas presionar Hacer pressing Por momentos Y robar balones Como lo robó Y Falcao García El gol viene Por un robo De Falcao García Venía el jugador Paraguayo saliendo Pero tranquilongo Y llega Falcao Con presión Con velocidad Le quita la pelota La hace apertura Hacia Arias Y Arias Se filtra el área Cambia de pierna Y se la mete A un hombre Que venía De mitad de cancha Como el señor Cuellar Que jugó Un gran partido Entonces Partimos de pressing Partimos de concentración Y partimos De pasar Siempre la línea De la pelota En donde James Tiene que tirarse Al piso En donde Cardona También tiene que venir A recuperar la pelota Es más Si ustedes se acuerdan Hay una jugada En la cual Cardona En el área De Paraguay Tiene la posibilidad Pero él Hace un taco Y no llega Al compañero La gana Paraguay Y viene hasta la mitad De la cancha Cardona Embarredora Y gana esa pelota Y le quita la pelota Eso que indica Que aquí es un equipo Es un verdadero equipo Donde hay solidaridad Donde todos Van a quitar la pelota Donde Por momentos La mayoría Van a atacar Y por eso Es que estamos Haciendo las cosas bien Y creo que no Esto no es flor de un día Esto no va a ser flor de un día Porque llevamos Tres triunfos al hilo Y sabe Rafa En que hemos también ganado En juego aéreo Juego aéreo defensivo Que teníamos problemas Hoy Por momentos Hicimos ver mal A Tacuara Cardoso Que mide dos metros También Lo hicimos ver mal A Paraguay Que en el juego aéreo Es muy bueno Son fuerzas En el juego aéreo ¿Sabe dónde nos ganó Paraguay hoy? Ajá Paraguay solo nos ganó En el juego aéreo Defensivo De ellos Defensivo de ellos Claro Defensivo de ellos Para ¿Por qué? Porque nosotros fuimos Muy repetitivos por arriba Buscando la cabeza De Falcao García Y después La cabeza Del señor Dubán Zapata Y lo último Que quiero decir De Colombia Es que Colombia tiene atletas Colombia tiene atletas Más que cualquier equipo Y por eso Creo yo Que vamos a llegar En un muy buen Rendimiento Físico A cuartos Ojalá semifinal y final Y aparte de eso Tenemos otra ventaja Y es que Los que jugaron De suplentes Demostraron Que son muy buenos Que pueden pelear El puesto de titular Y llegamos limpios Rafa Sin tarjetas Que bueno Llegamos limpios Sin problemas De tarjetas amarillas Bueno Gracias Gustavo En la mesa De la polémica Le damos la bienvenida Don Augusto Veloza El cirujano Don Rafa Golteleventis Será que el loco René Se va a tener que cortar El cabello Pues ojalá que sí No ojalá que sí Ah no perdón Ojalá que no 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 Ha jugado Siete partidos Entre amistosos Y oficiales Yo recuerdo Que en el último partido En el segundo partido Después del segundo partido Dijo Colombia Dijo Queiroz Estamos mejor que ayer Pero lejos Del Colombia Que yo quiero Tácticamente Y colectivamente Hoy vamos a ver Hoy simplemente dijo Ahora sí va a empezar La Copa América A partir del próximo compromiso Y en Colombia Como dijo Lucio No hay ni titulares Ni suplentes Porque hoy se la puso Muy alta Realmente los jugadores Que estuvieron en cancha Pero hoy Colombia Tuvo la fuerza De cuatro países más Tuvo la fuerza De Argentina De Perú De Japón Y de Ecuador Todos querían Que Colombia Le ganara A Paraguay Inclusive A través del Twitter Comenzaron Los argentinos Estaban desesperados Por favor Colombia Ayúdenos Colombia gane Voy a leer solamente No Yo una cosa Perdón Argentina Los argentinos Y los peruanos Tendrían que presentarnos Disculpas Disculpas Porque ellos creyeron Que Colombia Había salido A regalarle El partido A Paraguay Así de sencillo Por ejemplo Un Twitter Que escogí Mariano Olsen Que es un colega Argentino Que vive en Bogotá Dice Hermanos colombianos Por favor Derroten a los paraguayos Los argentinos Prometemos No volver a perjudicar A la selección Colombiana Arreglando juegos turbios Contra Uruguay ¿Cómo? Olvidemos Contra Uruguay Contra Uruguay Olvidemos el pasado Gracias Los queremos mucho Pero es el Mariano Olsen Es un fanático Más del fútbol Pero representa Es un periodista ¿Representa quién? El mismo Pero representa Muchos argentinos ¿Representa el mismo? Ellos siempre han tapado Que han hecho arreglos Entre los uruguayos Y los argentinos Para danificar a Colombia A nosotros nos han sacado Pero que bueno Que ahora lo reconozcan Porque sintieron miedo Que donde Colombia Le diera el partido A Paraguay Los iba a perjudicar a ellos ¿Qué tal pues? Mariano Olsen Habla por millones de argentinos Pero me perdón Me tico, Lucio Mariano Olsen Acepta que Uruguay Y Argentina Hicieron componente Hoy antes del partido De Colombia Fueron miles Miles Los mensajes De los argentinos Haciéndole fuerza a Colombia Por favor Colombia A ganar A ganar Porque yo no tenía La confianza De que Argentina Le ganase A los De Qatar No, no era Hasta eso Era porque ellos creían Que Colombia Con el equipo Moneto Con los suplentes Iba a ser Iba a ser goleado Por Paraguay Y lo otro Definitivamente uno La primera vez que veo Uno suplente jugar Casi que a la par De los titulares Impresionante Realmente Lo que ha sucedido Hoy con la selección Colombia Rotación Que realmente Que realmente tiene Hablando a todo el mundo No, a todo el mundo En la selección Colombiana Mi estimado Rafa Bueno Rotación ¿Qué dice González? No, para que los hinchas Nacionales se acostumbren Porque cuando La primera etapa De Juan Carlos Osorio Llegaba gente Como por ejemplo Clasificaba primero Si perdía Clasificaba primero Había que rotar la gente Y a los que Darles minutos Y darles descanso A los que tenía Más trágil Juan Diego A ver ¿Usted cómo vio A mi selección Colombia? Muy buena noche Rafa Saludo para usted Para todos los televidentes Y bueno Es que todo parte De una situación De análisis Que ha hecho El técnico Queiroz Que desde el mismo Momento En que fue nombrado Técnico de la selección Se dedicó A evaluar A estudiar A los jugadores De las que han estado En las selecciones Colombia Y otros Que también están ahí Haciendo lista Para ingresar Al equipo Y creo que Ha sido Un análisis importante Porque es que Si miramos El momento El momento De cada uno Es muy bueno El momento De cada uno Tal vez El único Que por ahí Medio desentona Como que entra Y como que no entra Es tal vez Este volante Lerma Que de pronto Más bien Puede ser Un buen padrino Que tiene ahí En la selección Para que lo mantenga Pero De ahí Al nivel Que están mostrando Los jugadores Es muy óptimo Todo parte Del nivel De cada uno De ellos El tema De hoy El haber Utilizado Un equipo De emergentes No obedece Más también A la tranquilidad Que daba Los resultados Anteriores Y creyeron La clasificación A este equipo Colombiano Entonces Creo que Por ahí También hay que Tener en cuenta Lo que hizo El equipo Antes En estos inicios De compromiso De compromiso Y lo que Lo que presentó Hoy Con los emergentes Arqueros Emergentes Los volantes Defensores Y por ahí La rotación Que se hizo Un ataque Creo que fue Importante Lo que hizo Colombia Hoy En mostrar Que no solamente Los que Comillas Titulares Son los que muestran Nivel Sino también A los que recurre El técnico Estamos Ante una muy buena Selección Colombia Que ahí va Ahí va dando Que hablar En esta Copa América Bueno muy bien Y ahora Vamos a darle El saludo En la mesa De la polémica Del debate Al Charru Andrés Cuellar Su país Uruguay Mañana juega Con Chile A las 6 de la tarde Mañana se define Quien va a ser El rival nuestro De Colombia O es Chile O es Uruguay De que depende Charru Gracias Rafa Buenas noches Para todos Aquí estamos En el super debate Como siempre Por Tele Antioquia Y los invitamos Como siempre Al mediodía Por AM9010 La voz del Río Grande Para que sigan Este super debate De lunes a viernes De 12 a 3 de la tarde Primero Lávense la boca Para hablar de mi país Clarito Así De fácil El que sea Lávense la boca Para hablar de mi país Cuando ustedes tengan La cantidad de copas Cuando tengan La cantidad de copas Que tenemos nosotros Ahí hablamos Cautela señores Cautela Colombia pasó La primera fase Cautela Cada vez Que Colombia Se tiró Como favorito No ganó Cautela Cautela Cuando se arreglaron Partidos con Argentina Cautela Ustedes no son campeones Del mundo Y no han ganado Nada todavía Me encantó Colombia hoy Muy bien Colombia Con jugadores suplentes Muy bien Colombia Va por buen camino Pero cautela Cada vez que Colombia Fue favorito Y se tiró Como favorito Ustedes saben Muy bien Como terminó Colombia Acá el rey de copas Uruguay Juega mañana A las 6 de la tarde Con Chile Hace mucho tiempo Que nos perdemos Con los chilenos Y con Tabárez Que no es tu técnico Sinceramente ¿Crees que te hable De Tabárez? Te hablo Con Tabárez Ganamos solamente Una copa américa En el 2011 Ese es el proceso De Tabárez El cuarto lugar En Sudáfrica En 2010 Yo no lo festejé Yo tengo mentalidad ganadora Yo festejo Cuando soy campeón Cuando soy cuarto No festejo No festejo Es la verdad Pero sí Lávense la boca Para hablar de mi país Y en fútbol Y en fútbol Principalmente En fútbol Lávense la boca Para hablar de mi país Colombia Es uno de los candidatos A quedarse con la copa américa No tengan la menor duda Lo hizo muy bien Como lo hizo Uruguay Ojalá nos toque Con Uruguay Ahora en cuartos Es la primera fase Para mandarlos a la casa ¿Quieres que te diga De una vez Gustavo? Mandarlos al aeropuerto De Carrasco de Ula ¿Quieres que te diga de una vez Gustavo? Van a jugar con Chile Porque ustedes le tienen miedo a Uruguay Es la verdad Porque la historia lo marca Un clásico como Colombia Uruguay No existe No existe Los clásicos son Uruguay Argentina Uruguay Brasil Que son los equipos Que más han ganado Copa América Pero no con esto Quiero menospreciar a Colombia Muy bien Colombia Excelente Juega muy bien Ha sido de lo mejor del campeonato Pero cautela Pasa la primera fase Pasa la primera fase De aquí en más Son todas finales Sí, además Lo que tú dices Son todas finales Y es cierto hombre ¿Cómo así Junta al Mariano Olsen Yadicto Cátedra Que arreglaban partidos Argentina y Uruguay Pero si usted se lo sabía Y esa era la palabra de fe Pero hermano Usted fue el que Estó primero cuando nos eliminaron Dos veces consecutivos Un momentico Una cosa es la sospecha Una cosa es la sospecha Y otra cosa es El señalamiento directo a los hechos Y más que ser Una cosa es sospechar Y otra cosa demostrar Que la sospecha es real Y lo vergonzoso es que ustedes Periodistas de renombre Estén promocionando eso Que nunca pasó Nunca pasó Charrúa págame compañero Y ahora resulta Que porque un periodista Que se dice periodista Y che Los partidos que hemos arreglado Ala Esa es palabra de fe ¿Qué tal esa hombre? ¿Qué tal esa? González González Pero no se haga el ¿Qué tal esa? No se haga el gildardo Que mire Yo recuerdo Pura sospecha No señor Pura sospecha Rafa Esto es testigo Cuando nosotros le hicimos goles A Paraguay En Asunción En Uruguay En Montevideo Arreglaban el partido Cuando terminó el juego Y no se eliminaron ¿Qué dijeron los argentinos? Si Colombia hubiera hecho un gol más Nosotros nos dejamos hacer otro de Uruguay Así de sencillo Eso no da patente de corso A creer que Argentina y Uruguay Arreglan todo Para jugar a Colombia Pero ¿Qué tal? Lo vimos Lo vimos Si una vez ha falcado Lo enfocó la cámara Dice que le leyeron los labios En un partido contra Perú Dice que nosotros No arreglamos Y eso es porque le leyeron los labios En cambio Las declaraciones de los jugadores Argentinos y Uruguay Eso sí lo escuchamos Sí lo escuchamos Porque ellos lo dijeron públicamente Si Colombia hace otro gol Nosotros Nos dejamos hacer otro gol Bueno Estamos con DirecTV Estamos en DirecTV Porque DirecTV Oiga les tengo una noticia Ese partidazo A ver silencio Bueno ya No 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 Amarilla señor Charrua Y amarilla para el señor Augusto Abroza Porque no Ya ya Les quiero decir Sí 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 Mire mire No 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 Que les quiero decir Que mañana ese partidazo Del cual estamos hablando Que define Cuál es el rival de Colombia Ese es el partidazo Chile Uruguay Ese partido va Solo por DirecTV El que no tiene DirecTV Así No lo puede ver Y tú ¿Qué esperas para vivir lo mejor del fútbol? Por DirecTV Compra el mejor plan de DirecTV Con el 30% de descuento Velo ¿no? Aprovecha este super descuento Llama ya Al numeral 332 DirecTV La casa del fútbol DirecTV Bueno Bueno DirecTV La casa del fútbol Y A ver el baloncito Estos baloncitos Están como buenos Muy buenos están La persona que llame A ver Las personas que llamen Ya a este celular 3 Le voy a dar el El celular 313 422 3214 313 422 3214 Pueden llamar hoy Ya ya pueden llamar Y se gana Uno de estos balones De DirecTV Solamente Por participar Entre los que llaman Y participamos Vamos a sortear balones Pero tienen que llamar ya 313 422 3214 Pueden llamar ya Les doy otro 313 422 3213 Llaman a esos teléfonos Y van a participar Por el sorteo De estos balones Que usted por llamar Y decir Bueno como es Quiero tener DirecTV Participa Listo Bueno Ahora si Y usted sabía Rafa Que si Ecuador Oiga Ecuador que está En la olla Con bolillo Que casi que renuncia En una rueda de prensa Donde no quiso Siquiera Escuchar Los interrogantes Y si mañana Le gana A Japón Clasifica Si le gana Con solamente Hacer 3 punticos Clasifica Porque si hay empate Entre Japón y Ecuador Se clasifica Paraguay Con 2 puntos Ah como mejor Tercero Increíble Paraguay con 2 puntos Se puede clasificar Pero mejor que mañana Gane Ecuador Nos interesa Que Ecuador Le gane Japón Para que bolillo siga Bueno Vamos a hacer esta pausa Ya regresamos Con los televideos Y llegó la hora Del yogur El yogur A esta hora Es con el yogur Kikolanta Refrescante natural Y vienen 3 deliciosos sabores Fresa mora Y melocotón En cambio Yo prefiero El yogur vida Para elevar Las defensas A mis hijos Lo doy diariamente Y a yo les encanta El yogur vida De Colanta Y esta es la novedad Yogur kill cereal De Colanta Especial para el desayuno De sus hijos Y sus loncheras Por la salud De nuestros hijos Y a mi me encanta El yogur búfala Delicioso Cremocito Rico en proteínas Y el yogur slide De Colanta Que tal A mi señora le gusta Y a mi también Ideal para quienes Quieren conservar su figura Y a mi que me den Un yogur Más ligero Sin fruta Delicioso Me encanta su sabor Y yo prefiero El yogur tradicional De Colanta Con trozos de fruta Y agradable sabor Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Esta copa Yo no me la pierdo Porque la va a vivir Toda por DirecTV La casa de la copa américa Los colegios y la abogada Se demoran con la cancha Sea donde sea Y con la mejor cobertura Vive la copa Como Juanfer Por DirecTV Llama al numeral 332 O compra tu DirecTV prepago DirecTV Cada vez que amanece En tu ciudad Recuerda Esta es tu casa Y tenemos la fe Que cada día Será mejor Para avanzar Y recorrer El camino Que nos acerque A nuestros objetivos Para ser parte Del crecimiento De Bello Porque Bello Somos todos Bello Ciudad de Progreso Si compras Chance Manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de Chance Manual Es ilegal Decreto 4643 De 2005 Lotería de Medellín Cuando le das a tu hijo El nuevo yogur Vida Colanta Le das vida a sus defensas Porque incorpora Betaglucanos de Ganoderma Lúcido Un compuesto Que fortalece Las defensas Para proteger mejor Al organismo Contra virus Y enfermedades A los que los niños Están expuestos Todos los días Prueba el nuevo O Yogur Vida Colanta En tres deliciosos sabores Del campo Colanta sabe más Sabe a campo La Universidad de Sabaneta Te ofrece programas universitarios Con flexibilidad horaria Para que seas profesional Estudiando en modalidad diurna Nocturna Y fin de semana Unisabaneta Te posibilita el ingreso La permanencia Y la graduación En programas De educación superior Unisabaneta Aquí hay una oportunidad Matricúlate ya Consejos de educación financiera Número uno Cuide su dinero Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa Una entidad sólida Y reconocida Cotrafa.com.co Vigilado superintendencia financiera De Colombia Adscrita a Focacop Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto cuarenta y seis Cuarenta y tres De dos mil cinco Lotería de Medellín Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia TV en grande Retornamos al super debate Bueno Hoy jugó Colombia Ganó Colombia La gente está feliz Por supuesto Los hinchas de corazón Hoy de Colombia En Medellín Hablaron así Del triunfo de Colombia Con Don Elkin En La Voz 9-9 Señoras y señores Vamos a saludar Ese hincha de corazón Colombiano Porque estamos volando En Copa América ¿Qué le pareció el partido joven? Esa es la selección nuestra Eso es lo mejor Que hay en Sudamérica Hoy en día Los 23 jugadores Estamos para responder allá Que equipazo tiene Colombia Me haces acordar Iván René Valenciano Por ahí va Por ahí va ¿Usted qué piensa El partido joven? Sinceramente El partido robado Porque ¿Qué árbitro tan malo? Nos quejamos De los árbitros de Colombia Y qué árbitro tan malo Nos robó hasta el penalti Y un gol Que metió Colombia ¿Cómo se llama el perrito? ¿Cómo se llama? Se llama Pirri ¿Pirri? Oiga Así se parecía a Pirri Parecido También se parece A usted por la barba Bueno Ojo Opiniendo el partido Líderes absolutos Y podemos ser campeones De esta Copa América A ver joven ¿Usted qué le gustó el partido? El fenomenal De uno a mi hijo Sí Campeones Hola Un concepto sobre el bar Malman ¿Qué pasó? La justicia Muy bueno lo del bar Me parece interesantísimo Porque la justicia Evita mucha violencia Sí La prueba idónea Dame la prueba Y te daré el derecho Muy bueno para Ah bueno Malman Lo que tú digas Mamacita opinión del partido No espectacular Todos son unos Diez Todos A ver James pequeño ¿Le gustó Colombia? Sí La verdad es muy chévere Sí Tócame la bubucela paisa Tócala Colombia Muy bien ¿Usted qué dice? A ver a ver Qué bien Opinión Grande Grande Colombia Grande Colombia Grande James Grande Falcao A ver señorita hermosa Mamacita ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Diana Casada, soltera Con novio, amante Soltera, soltera ¿Usted dónde es? De Bogotá ¿Y qué está haciendo Por aquí en Medallos? Visitando Medellín Una belleza Cierto, qué maravilla ¿Ya comiste frijolitos? Ya, muy bonito Con choricitos Claro, claro ¿Te gustó Colombia? Muy hermoso, hermoso Tenemos a selección Besito, besito Y entonces ¿Colombia qué joven? No, ya Colombia Por lo menos Ya tiene un paso más allá Ya puede ser hasta campeón Oiga, pero es que Usted habla como así ¿Usted de dónde es? De Barranquilla Eche, no jodas, muñeque burro Claro Felicitaciones, campeones son Sí ¿Y para mí sí? ¿Cuál es el mejor de Colombia? Para mí por ahora Ha faltado ¡Luis Díaz! ¡Luis Díaz! ¡Luis Díaz! ¿Usted es costeño también? Sí, claro A ver, sí, se le nota Buena envergadura goleadora Tiene usted Sí, señor ¡Que viva Colombia! Este pueblo colombiano Es tan berraco Que usted de bastón Vino a ver a Colombia Lo felicito ¿Le gustó Colombia? Claro, sí, me gustó Eso es muy bueno Juega muy bueno ¿Usted dónde metió el pie? Ah Por detrás Uy, no, no Pero no me diga de quién ¿Usted es la esposa? Claro, yo soy la esposa Ah, ya entiendo lo del pie ¿Le gustó Colombia? Oiga, es que es el mejor Oiga ¿Colombia qué? ¿Jugamos bien? Hombre, hombre Estamos bien Y damos de titulares ahí Tres partidos jugados Y ganamos todos Voy a terminar con estos hinchas de corazón ¿Te gustó Colombia? Sí Bastante Lo único es que Ese bar no está matando No está matando Mucha, mucha camaradería Yo sé que usted es responsable Tomando guaro Pero no maneja No, no, no Responsabilidad Es nuestro, es nuestro Tengo uno, dos conductores elegidos Elegidos ¿Y a usted le gustó Colombia? Excelente, excelente Hoy jugamos con parte del equipo suplente Y demostramos que somos un equipo grande Vamos a ser campeones de la Copa ¿Y usted qué dice, señorita? No, excelente Oiga, ¿a dónde le hicieron unas cejas tan bonitas? En Guarni ¿A dónde? En Guarni En Guarni ¿Y usted qué dice? Vamos a ganar la final a Brasil Para desquitarnos del gol de Yepes Que nos anular ¿Qué dice? ¿Qué dice el joven cachetoncito? No, nueve, nueve Y vamos es por la final Él es el primo montañero Él es el primo montañero Señoras y señores Voy a terminar Cárgame, cárgame Voy a terminar con estos colombianos Señoras y señores Los hinchas de Corazón Desde luego Todo el país está feliz Está contento con el triunfo De nuestra selección Colombia El rival Será mañana Entre Chile Y Uruguay Chile, Uruguay ¿A quién vamos a enfrentar? ¿A Chile o Uruguay? Unos prefieren a Chile Otros prefieren a Uruguay Pero bueno Para las conclusiones ya De lo que ha sido La participación de Colombia En esta Copa América Vamos a sacar Quién fue el mejor jugador De pronto hoy del partido Y Esto sí Ya lo hago aparte Me parece que el lunar negro De esta Copa Realmente El oso de esta Copa Es el bar El bar que es con V Pero que debería ser El bar de la Confederación Este bar que administra justicia Debe ser con V De burro Porque eso parece un bar Donde solamente Está la gente Que consume el gorro Porque uno tiene que estar Alcohólico O uno tiene que estar Drogado Para tomar este tipo De terminaciones Que toma este bar Sinceramente A Brasil Ya lo han perjudicado Y a Jersey Y a Japón A Brasil En el partido de ayer Como si no hubiera existido El bar Y hoy no le cobra ¿Por qué? Porque después de la embarrada Que cometieron con Brasil Vea Entonces Una recomendación Para los señores De la Confederación Con el bar O cambian El personal Que está administrando Justicia en el bar O les cambian De Jibar Señor González Oiga y además Un detalle El bar Está pitando Los partidos Ya el de negro Que está allá Nada Pita es Los señores Estos del bar Son los que están pitando Y el bar Hasta donde Tengo entendido Cuando hablaron Del tema Era un auxilio Para el árbitro Ahora son los principales Actores Y eso lo dijo El técnico de Colombia Además hombre Si usted me pregunta ¿Quién fue el mejor De Colombia hoy? Para mí Innegablemente Edwin Cardón Es un tipo Que tiene que ser titular Con los suplentes Con los titulares Con quien sea Pero es Principalísimo En la selección Colombia El bar Como lo dijo Queiroz Con esas ayudas Tecnológicas De alto avance Tendrían que servir Para equivocarse menos Para la perfección Casi Hoy se equivoca El bar El árbitro Víctor Carrillo Yo creo que peleaba Con el bar Porque gesticulaba Con el bar Allá Mirando el video En la presunta mano De Luis Díaz El reglamento dice Y en las modificaciones Que si la pelota Antes pega En cualquier parte Del cuerpo Así se vaya la mano No es mano penal No es mano En ese momento Como estaba en el área Y terminó la jugada En gol Tendría que validar El gol Y en cuanto a Colombia Ahí estaba la prueba De fuego A ver si respondían Los jugadores Aparentemente emergentes Comillas Sí Porque para mí Hay muchos jugadores Muy buenos ahí Que pueden ser titulares Un Cuellar puede ser titular Luis Díaz puede ser titular Y el mismo Cardona También puede pelear El puesto de titular Que fueron para mí Los jugadores más destacados Perdón Perdón una acotación Señor Osorio A lo mejor yo estoy equivocado De manera que yo puedo Meter una pelota Con la mano En un arco Y porque la pelota No iba en dirección A tal parte No me pitan la mano No, no Es que no En las modificaciones Dicen que si la pelota Antes de ir a la mano Es que la pelota Se puede ir Por acción Por acción Pegan la rodilla Como pegó en este caso Al pase de James En Luis Díaz Y se va Y la pelota Sube Y pega En el brazo Bueno Esas son interpretaciones No, no No lo tendría A mí me parece Que es mano clara Luis Díaz Y que él acomoda La pelota con la mano Es cierto Pero bueno Como estamos En las interpretaciones Tranquilo ¿Cómo es que llama El morochito ese? Inestrosa Ay, perdón Tranquilo Inestrosa Tranquilo Todos los árbitros Colombianos Que de acuerdo A su conveniencia Interpreta en el reglamento Me acabo de enterar Que una mano Ya no es mano Ya hay que analizarla Y mirarla Si se fue por un lado Si cayó la estratosfera Si venía en tal dirección ¿Qué tal esa? Para mí Hoy para mí Tres jugadores Fueron fundamentales Espectaculares El descendiente De la tribu Guayú Luis Díaz Espectacular Lo de Cuellar Espectacular También Y ojo Santiago Arias Volvió a decir Yo soy el titular El jugador junto a Cuellar De más alta calificación Fueron los tres jugadores De más alta calificación Santiago Arias Debe ser el titular De la selección Este puesto está muy discutido Este puesto está muy discutido El de lateral derecho Hoy se demostró Que el titular Es Estefán Medina Hoy se demostró No jugaron todos los suplentes Hoy se demostró Que titular es Estefán Falcao es suplente Y James suplente En este momento Falcao es suplente Y en este momento Falcao es suplente Eso es el tema El va a ser cuestionado Y va a tener Todos sus comentarios Porque apenas es primera vez Que se comienza A implementar En esta Copa América Y tiene sus ajustes Tendrá sus ajustes La acomodación a la norma Cámaras que le habrá Tener que ubicar Para que se logren Dilucidar jugadas Complejas como esta De Luis Díaz Y hoy indudablemente La gran figura de Colombia Edwin Cardona Que momento El que vive este jugador Antioqueño Al frente también De la selección Con un panorama Que le va a servir Al técnico Queiroz Para utilizar Dos variantes Importantes En la zona de volantes En la zona de creación Con James Rodríguez Que es más individual Y este Edwin Cardona Que más de perfil períferio Ahí tiene el profesor Osorio Porque no se lo podían traer Está Infumable Como dicen los argentinos Edwin en este momento Está Simple y llanamente Infumable Pero eso Lo tiene que tomar Es Queiroz Ahí sí No es lo que usted diga No Juan Carlos Osorio lo quería En su equipo Lo pidió Osorio lo pidió Para Nacional Edwin Cardona Lo que pasa es que Su cotización es muy alta Volviendo al tema de Colombia Hoy fue penal A James Rodríguez Y el VAR No dijo absolutamente nada Sí fue justo Con el tema De cuando acomoda Con el brazo Para definir El jugador Díaz Pero fue penal A James Fue penal No lo cobraron Colombia estuvo Para dos goles Para más Frente al equipo De Paraguay Porque el arquero Montero Tuvo solamente Una intervención importante Al comienzo del partido Quiero destacar a Mojica Sí El jugador Que está en la defensa Como es este No Mojica no El que jugó Como es Lucumí 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 Que jugó muy bien De defensa central Nadie lo tenía Lucumí como defensa central Yo lo tenía Particularmente como lateral Y jugó como defensa central Y lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Fue la gente de Bélgica Como lateral Lo hizo muy bien Lucumí También por supuesto Lo de Cardona Lo de Cuellar Lo de Cuellar Que demuestra que está ahí Por algo juega en el Flamengo No solamente autor del gol Sino que también Para distribuir fútbol Se entendió muy bien Y ni que hablar Falcao Falta el gol del Tigre Que ojalá aparezca En las próximas fases Porque Falcao está ahí Siempre está ahí Buscando el gol Y cuando ingresó Zapata Tuvo un poco más de ofensivo El equipo de Colombia Con el tema de James Zapata Pero eso Como que esperando La posibilidad De poder convertir Zapata está ahí Está ahí Es un gran delantero Y todavía no se sabe Dónde va a jugar Seguramente cuando termine La Copa América Habrá novedades Con respecto al colombiano Bueno Vamos al cierre Y finalmente A la confederación Suramericana De fútbol Pues ya por lo que resta De la Copa América Quítenle la B De vaca Y póngale la B De burro Al bar A eso Para que sigan ahí Porque uno tiene que estar Borracho O tiene que estar muy drogado Para tomar determinaciones Tan absurdas Como las que toma este vaca La pausa Y regresamos Bueno Nombre de Funcron Servicio de corta Estampación Sublimación Vinilo Testín Y mucho más Si busca Desarrollar tu marca Estampar Campañas Publicitarias Políticas Llámano Llámano Funcron 16 años Estampando tus ideas Síguenos en Instagram Como Estampado Guión Bajo Funcron Y aprovecha ya Aprovecha ya La Copa América Y suscríbete A DidecTV Por los planes Pospago Y planes Prepagos Y si Juan Fernando Quintero No se pierde la Copa América Yo tampoco Y yo estoy viendo Todos los partidos Por DirecTV En HD Y miren lo que va a ocurrir mañana Si no tienes DirecTV Te va a perder uno de los clásicos De la Copa América Indudablemente Y que no te pase lo del mundial Llama ya a DirecTV Numeral 332 O compra tu DirecTV prepago Así que DirecTV En la Casa del Fútbol Llama a DirecTV 313 422 3213 Ya 313 422 3214 Se puede llamar ya Y participar del sorteo De los balones La Liga Antioqueña de Fútbol Cerebra 90 años 90 años De conocer historias Personajes 90 años De celebrar goles De llorar Derrota De reconocer cancha 90 años Y más de 100 Título En Selecciones Antioquia La Liga Quiere compartir esta alegría Con todos los hinchas Jugadores técnicos Y directivos Que día a día Luchan por ver Crecer el fútbol antioqueño Liga Antioqueña de Fútbol 90 años De derrotar La pelota Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV Hernández Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643 B2005 Lotería de Medellín Colechones EgoFlex EgoFlex Teléfono 2604021 EgoFlex Número 2 Adquiera créditos responsablemente En Cotrafa Encontrará el apoyo que necesita Cotrafa.com.co Biblia de Superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Cotransmede Le das a tu hijo el nuevo yogur Vida Colanta Le das vida a sus defensas Porque incorpora betaglucanos de ganoderma lúcido Un compuesto que fortalece las defensas Para proteger mejor al organismo Contra virus y enfermedades A los que los niños están expuestos todos los días Prueba el nuevo yogur Vida Colanta En tres deliciosos sabores del campo Colanta sabe más, sabe a campo Si compras Chance Manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de Chance Manual es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Sigue viendo El Superdebate Retornamos al Superdebate Les quiero contar pues Que ya tenemos los resultados La jornada como queda para mañana Y bueno Ya vienen los Las cuadranguaciones O ya vienen los cruces Donde necesitamos que Se defina aquí A quien va a enfrentar Colombia mañana A Chile o a Uruguay Carlos Alberto Buenas noches Todos los datos de la Copa Buenas noches Rafael Les presentamos el termómetro Hablamos hoy de la Copa América Resultados del viernes A hoy domingo La tabla de posiciones Cómo están los grupos En este momento Y cómo se va a jugar mañana Lo que falta para cerrar el grupo C En esta Copa América De la fase de grupos Resultados entonces Del día viernes El partido Ecuador 1 Chile 2 Perú 0 Brasil 5 Bolivia 1 Venezuela 3 Qatar 0 Argentina 2 Y esta tarde también Colombia 1 Paraguay 0 Las posiciones están así En el grupo A Primero Brasil 7 Segundo Venezuela 5 Tercero Perú 4 Y cuarto es Bolivia 0 puntos En el grupo B Primero Colombia 9 Segundo Argentina 4 Tercero Paraguay 2 Y el cuarto es Qatar 1 punto Y en el grupo C Primero Chile con 6 Segundo Uruguay con 4 Tercero Japón con 1 Y el cuarto es Ecuador 0 puntos Y mañana se define este grupo Con los partidos Chile enfrentando a Uruguay Y Ecuador enfrentando a Japón Serán a las 6 de la tarde Hora de Colombia Es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Alberto Y vamos a hacer una ronda A ver Nacional Medellín Empecemos con Nacional Nacional Llega una buena noticia Se queda Boca Negra Si buena noticia por ese lado Pero él ya estaba Me parece que llegan como refuerzos Refuerzos Costa Y el señor Harlan Barrera Y se suman al equipo Al grupo Neger Moreno Y Daniel Muñoz Hasta ahora pues Hasta ahora Son los nombres que llegan Como caras nuevas A la campaña de Atlético Nacional Del próximo semestre Claro que ya hicieron La principal contratación Que era Juan Carlos Osorio Por fortuna Ya está en el equipo Y por los lados De Independiente Medellín Arregui parece que Ha convencido Al menos en las prácticas Dicen que es muy buen jugador Hoy jugaron Dos partidos A propósito En el Oriente Antioqueño Contra Águilas En el primero Ganaron dos goles por uno Goles de Leonardo Castro En el segundo Brian Castrillón Hizo el gol Para que ganara Medellín Uno por cero Los hinchas Algunos que todavía están molestos Les quiero decir lo siguiente Dicen que los directivos Dicen los hinchas Que los directivos Habían manifestado Que conseguirían cuatro refuerzos Y que apenas van dos Arregui y Andrés Cadavid Yo le quiero decir A esos hinchas Que a Medellín Solamente por allí Le hace falta un jugador Un hombre por banda Por izquierda Por derecha Porque para mí El equipo está armado Porque por fin Se consiguió un sagro central Que era el talón de Aquiles El dolor de cabeza La asignatura pendiente De Medellín Hace mucho rato Bueno De Nacional Después de 1945 Doscientos cuarenta días Regresa otra vez Al conjunto de Herdulaga Como se anunció hace ocho días Oportunadamente Y Juan Carlos Osorio Y se siguen conociendo nombres Que Rafael Carrascal Del Tolima Interés al Nacional Que le dio en balanta Lateral izquierdo Del Tolima Etcétera, etcétera Y del Medellín El jugador del Huila Kevin Agudelo Lo que piden son millones De millones de millones La gente del Huila Entonces fue imposible Contratar a esos dos jugadores Pero están detrás de un 10 Y creo que una de las importantes noticias Que el tribunales que entregó Nacional Hoy es la continuidad De un hombre que es de la confianza De Juan Carlos Osorio Yo creo que fue el propio técnico El que pudo haber hecho la solicitud A la junta directiva Y también ante la imposibilidad Es que buscar en este momento En el mercado Un jugador de igual O mejores condiciones Que Boca Negra Para el trabajo Que quiere el técnico Es muy complejo Si tienen al jugador ahí Y se le hizo el contrato Pues somos una renovación Le escupo bien A este elemento Del equipo Atlético Nacional De Nacional Decirles de que es un tema jurídico Lo que pasa con Patricio Cucci El delantero El tema son los cupos de extranjero Ya que San Lorenzo No va a hacer uso de la compra Y Fernando Monetti Debe regresar A Atlético Nacional El profe Osorio Pidió tres jugadores de aquí Del fútbol de Colombia Le trajeron solamente uno Por ahora Que es Muñoz No había solicitado Ni a Neider Moreno Ni al Tino Costa Pero si ve con muy buenos ojos A que Moreno Este en Nacional Porque dice que es un jugador Que promete Y la verdad Lo que vimos del campeonato anterior Promete Del lado de Medellín Les digo que Mallorca Ganó 3 a 0 en España En segunda división Clasificó a primera Y de esta manera El Deportivo La Coruña Me acaba de decir Santiago Medina Que le mando un saludo De que Dider Moreno No quedaría En el fútbol de España En La Coruña Porque si hubiese clasificado El equipo de La Coruña Se haría automáticamente El uso De la opción de compra Y Dider seguiría En el fútbol español No va a seguir Y seguramente Vaya a jugar En Medellín Y con esto Le digo a los dirigentes Que solicita Un aumento Dider Moreno Para jugar en el poderoso Bueno Y la pregunta La respuesta de Rafa Gol Pensando en grande Cuando Colombia goleó 5-0 Argentina En esa época Quienes eran Los defensas centrales De la selección Esa es la pregunta La respuesta La tiene Alexis Mendoza Técnico del Medellín Buenas noches Alexis ¿Cuál es la respuesta? Un saludo a Rafa Gol Los dos centrales Que estuvieron en ese partido Histórico para Colombia En Argentina Colombia 5 Argentina 0 Los dos centrales Eran Luis Carlos Perea Y Alexis Mendoza Su servidor Muchas gracias Esta sección Se llama Pensando en grande Con Rafa Gol Día para no olvidar Profesor Y sobre todo Un grupo De profesionales Y de amigos eternos Porque esa generación Donde usted estuvo Son amigos eternos Diría yo también Así es Eso quedó Porque fueron muchas Muchas batallas Que tuvimos juntos Muchos años Y eso nos permitió Nos permitió crear Un grupo muy fuerte Muy humano Y ante todo Muy profesional Y para conseguir Lo que logramos hacer Para Colombia Ya viene la Copa América Igual hay buena generación Actual Para el nuevo técnico De Colombia Así es Hay muy buena generación Estamos optimistas De lo que se puede hacer Y creemos Que Colombia va a llegar A los primeros lugares En ese año 1993 Tenía el cabello negro Me imagino Si claro Todavía lo tenía negro No había dirigido todavía Todavía estaba jugando Y era una juventud Que estábamos disfrutando Más bien una madurez Que estábamos disfrutando Y que gracias a Dios La pudimos lograr Las canas son experiencia Él es el técnico De Independiente Medellín Esto es Pensando en Grande Y es el super debate Bueno muy bien Por favor Luciano Un número del uno Al doscientos veintidós Ciento veintidós El número ciento veintidós Corresponde A Ángela Bedoya En el barrio Robledo de Medellín Dos personas ven el programa Un hombre y una mujer Número veintitrés El número veintitrés Corresponde A María Henao Del barrio Girardota Una persona del programa Ella Gana El último El doscientos veintidós Ya lo dijo Luciano Y fue el ciento veintidós Pero bueno Entonces el doscientos Rafa El doscientos Corresponde A Bernardo Mejía Acá en Medellín Tres personas ven el programa Dos hombres Una mujer El ciento setenta y ocho El ciento setenta y ocho Corresponde A Héctor Barrientos En el barrio San Cristóbal Ocho personas ven el programa Dos hombres Seis mujeres El quince Las copas américas de Uruguay El quince Corresponde Edilma Edilma Álvarez de Bello Seis personas ven el programa Tres hombres Tres mujeres La O Del uno al setecientos setenta y dos Con esta cachucha de Colombia El doscientos veintidós Doscientos veintidós Gana con nosotros En el Twitter Se hace llamar Ramón Londoño Así se llama Y el otro número Puede ser el seiscientos noventa y nueve Seis nueve nueve Gana Andrés Vera Navarro Respondió bien la pregunta De Pensando en Grande Con Rafa Bueno y para el cierre Tenemos los vitrinazos Tengo vitrina Para la doctora Marcela González Para el doctor Lucas Montoya El doctor Orlando Uribe La gente de la Secretaría de Hacienda Del municipio de Medellín Para don Carlos Chamorro Para doña Oliva Arboleda Anoche estuvimos En la celebración De los setenta años De bodas Lo mismo para el chino Píctor González Escobo Para la Tuti Chamorro Y toda la familia Chamorro Para el doctor Enrique Olano Para David Ospina Y familia Fuerza en este momento Mucha fuerza David Y para los técnicos De la escuela de fútbol De Belén La Nubia Para William Espinosa Del Club Cherry En Bogotá Para Oscar García Para Choronta Restrepo Para Juan Carlos Ramírez Ramiro Ruiz Para el Capi Freddy Peneda Para Alejandro Cardona Y para Saúl Reserpo En Envigado Para Adrián Pérez Y celebraron hoy En la playa De Santa Marta Son de Fredoni A la chica Ahí celebrando Y ven el superdebate A esta hora Bueno Cerramos Con el vitrinazo Para Carlos Daza En el generador De tele Antigua Que es el mejor Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del almista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga Permiso Gracias Gracias